... Gol de Riestra con gol de Gómez de emboquillada sobre un alto flaco Saracho a los 4 minutos. Emboquillada está empatando el Deportivo Riestra 1 por 1. Bueno, alguno dirá justicia en el marcador porque los dos habían hecho lo suficiente como para abrirlo. El pincha consiguió, no lo pudo aguantar, 1 a 1 el partido, Germán. Así es, Marcelo. Bueno, sorpresa en estos 4 minutos iniciales. Sorpresa porque, la verdad, inesperado el bombazo de Gómez que lo encontró justo Saracho adelantado, que por poco el flaco no la sacó. Pero bueno, son estas cosas que pasan en el fútbol. Igualmente no dice nada, señores, no dice nada porque, bueno, recién empezamos y prácticamente está de cero todo nuevamente. Borrón y cuenta nueva y a pelearla hacia arriba. Pelota que viene para Herrera, Herrera que enganchó entre 3, la va a querer derivar. Sin embargo, cortó desde el fondo bien García. La cabeza de Murillo, Zaninovic que la hace correr. Completa bien González, va para Zaya Vedran, el balón que se va. Riestra ha revivido con este empate. Ahora habrá que aguantar la embestida de los hombres de negro, te digo. Mirá cómo le entraron, Goitia le entró con todo a González. Van con alma y vida ellos a trabajar. Van fuerte, van fuerte. Van fuerte, te aviso. Te aviso. Tiene que estar filoso Bresba porque si no puede haber peligro acá. Ay, Ale García que se metió en un problema, salí para afuera, salí para afuera, salí para afuera. Bueno. García entre 3, consiguió darse la vuelta y sacarla. Lo encontraron al Rafa, no hay falta. Lo llevó por delante Murillo. El pelotazo de Montero para Herrera. Herrera se perdió por línea de fondo la pelota. Esa salida que pertenece al número 1, al flaco Saracho. Bueno, nuevamente ha cambiado el partido, ha cambiado el ritmo del partido. La verdad que el Deportivo Riestra se encuentra con un resultado favorable. Ni bien arrancados estos segundos 45 minutos. Y esto da para todo, da para todo porque lógicamente que Estudiantes va a salir a buscar la diferencia en el gol. Pero bueno, tal vez tengamos nuevamente un partido movedizo a la hora de que los dos saben que pueden llegar al arco rival. Pelota a la espalda de González, Vago y Tía. Pasó el 6, González la cubre. Bien Leonel. Hay lateral que pertenece entonces al Pincha. Esto es un partido por el campeonato, Germán. Te lo digo así. Tiene pinta de final esto prácticamente. Esto es un partido que te determina un campeonato. No sé si me entendés. Acá te define mucho esto. Sí señor. No nos olvidemos que en la rueda anterior Riestra venía matando. El Pincha lo agarró en su estadio y le metió 2. Aquí Estudiantes por ahora lo venía ganando. Se lo empatan y va a buscar el segundo. La tiene el huevo. El huevo y el centro cruzado a las manos de Morel. Pero hay que estar pillo para este partido, Germán. Yo te lo dije. Sí, sí. Sí, comparto con vos, Marcelo. También hay que repasar el banco para ver qué alternativas tengo como para frenar un poquito al Deportivo Riestra. Él está, ¿no? Sí señor, él está. Bueno. Me queda la esperanza. Obvio, como siempre. Me queda la esperanza. El otro día, la segunda que tocó la mandó, ¿eh? Sí señor. Así que, vos ya sabés. Perota que sale para Saracho. Saracho que juega por lo bajo con Contreras. Contreras que descarga a los pies de Garay. El negrito que la juega para el Rafa. Viene Joao. Joao hacia adentro para Zaya Vedra. Levanta la cabeza Rodrigo. No tiene con quién jugar. Va a tener que derivar más atrás para Contreras. Este con Ibáñez. Ale García. García y el bochazo. ¿Para quién? Uy, cabellaron hacia atrás. Casi se la regalan finalmente al huevo. La quiso esperar. Bueno, Montero salió con todo en contra de Impini. Y ya lo volvió a mirar Impini a Montero. Te digo que se vaya despidiendo en el campeonato Montero. Si lo cruza Impini, ¿eh? Te aviso. Pelota que viene para Garay. Garay que dejó dos en el camino. La encontró el Rafa y tiene espacio. Va el Rafa, se pone de frente. El Rafa le pegó el arco por arriba del travesaño. Bien. Bien, estudiante. Bien buscado por Rafa Joao. Bien buscado. Al ángulo superior derecho de Morel. Bien por Impini. Ahí ya está visto que también hubo un movimiento de piezas por parte de Diego Martínez. A Impini lo lanza sobre el lateral derecho del ataque de Estudiantes. Y colocando al negro Ibáñez como libero en el fondo, ¿no? Para cuidarle las espaldas a Impini. Que es una alternativa más que tiene Diego Martínez como para ganar espacios en el terreno de juego. En el sector de ataque más que nada. Pero bueno, también produce un desgaste extra al defensor, ¿eh? Pero de a poco está probando Diego Martínez algunas alternativas. El lateral para Murillo. Murillo que levanta las manos. Va para Goitia. Dentro del área. Ya la despeja García. La sale a buscar. El huevo la peinó correctamente para el Rafa. Va el Rafa mano a mano con López. Ganó el 7. Le pegaron hacia arriba. La pelota venía del offside. Goitia. De la posición adelantada. No lo veo fino a Salla Vedra hoy. Será el momento de Carrizo. Está desconectado, sí. Salla Vedra. Pero bueno. Me está fallando un par de pelotas Salla Vedra. Eso que quiero. Y hoy necesitamos que estén todos, pero puntillosos, ¿eh? Mirá. Ahí falló la entrega, ¿ves? Pelota que viene para Jonathan Herrera. Herrera y el caño pasó. Atención que hay peligro. Herrera al centro atrás. Le pegaron. Palo. Gol. Gol de Riestra. ¿Me creés ahora? Sí, señor. ¿Viste? No estaba fino a Salla Vedra. Entregó mal la pelota. Y acá tenés que estar como nunca, Germán, ¿eh? Bueno, sí. Lo decías, Marcelo. Salla Vedra que perdió una pelota. Que quiso jugar con Impini. Vino el desborde por el lateral izquierdo del avance del Deportivo Riestra. Hasta el fondo salió el flaco Zaracho para achicar el ángulo. Lamentablemente la pelota fue hacia atrás, en un centro hacia atrás, por debajo. La encontró su número 10, ¿eh? Bravo. Y a los 11 minutos el Deportivo Riestra se pone en ventaja por un gol. 2 a 1 en este encuentro. La verdad, sorpresa, ¿eh? Sorpresa porque venía jugando bien, Estudiantes. Se lo da vuelta. Se lo da vuelta, Riestra, a Estudiantes. Pero por ser oportunista, ¿eh? Por saber comer lo que el otro deja caer de la mesa, Germán, ¿eh? Así es. Y encontrar el momento justo. Qué pena el pincha durmió en esa pelota que viene para Bravo. Corta Garay. Estudiantes, no tiene que caer preso de la desesperación, ¿eh? Pará. Vamos a calmarnos un poquito, muchachos, porque lo veo que han salido con Tutti. Sí. Ojo, ¿eh? A no regalarte en el fondo, Germán, ¿eh? No, tal cual. Vos fijate que el negro Ibáñez ya está prácticamente tirado adelante también, descuidando ese líbero que venía formado, ¿no? Y su número 10, Bravo, está prácticamente solo arriba. Y es ligero, Bravo, sabe manejar el balón. Hay que estar muy atento. Impini ya está recostado sobre el lateral derecho del avance del pincha. El balón que venía para el negro Garay. Me parece que es momento de ir mirando el banco, Marcelo. Y yo creo, ¿eh? Y yo creo. Le tiró con todo Herrera al Rafa Llobao. ¿Será que dejó alguna cuenta pendiente el Rafa, che, en Riestra? Puede ser, sí, señor. Pero vienen castigando, ¿eh? Falló el pase de Salla Vedra. Bueno, me parece que el partido de Salla Vedra hoy, lamentablemente, no es de los mejores. Pelota que viene para Contreras. González. Va para Rodrigo. Vamos, Rodrigo, vamos. La toca para Martín Garay. Viene Garay. Se adelantó estudiante Germán ahora. Ibáñez. Se juega en el terreno de juego de Riestra. Le pega Salla Vedra buscando el centro para Impini. Impini que la bajó al medio. La saca el Tata. A recuperar Ibañez. Ibañez afuera con el Rafa. Va el Rafa. El Rafa entre dos pasó muy bueno. La pelota que venía hacia adentro, pero no lo pudo conectar Garay. Se viene la contra para que salga Gómez. La pelota que viene para Impini. Ah, bueno. No, pero... Tiene amarilla López. Tacle deslizante desde atrás, Bresba. No me acuerdo el número del reglamento, pero lo dice. Sí, señor. La falta de atrás amerita la tarjeta amarilla. Pero bueno, como ya está sancionado su número 7, López. Es lógicamente que sacar nuevamente la cartulina que corresponde, ¿no? Por reglamento. Y luego la roja. Este árbitro, Sebastián Bresba, no se va a animar en la noche de hoy. Le va a pegar Salla Vedra. Viene el centro de Salla Vedra. Impini que no llega. Queda bollando la pelota. La recupera Garay. Va el negro por el costado. Tira un muy buen centro. Arriba la cabeza. Queda bollando para el Rafa. Sale del área. Le viene a buscar el Rafa. Un pie a pie. Viene el Rafa. La toca más atrás. Este es Salla Vedra. Apunta. Dispara Salla Vedra. Morel que no sale. Arriba la cabeza de Murillo para despejar a medias. Le queda para González que tira el centro. La cabeza del Tata por arriba. Será complicado. Ya lo dijimos en el primer tiempo. La tiene Martín Garay. Garay que descargó para Ibañez. Apunta. Dispara Ibañez. No hay mano. No, 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 no. No hay mano, muchachos. No la pidan. La viene a buscar nuevamente Ibañez. Descargó para el huevo. Y acá estará. Viene el centro. Arriba la cabeza del Tata. Hay que apuntar más arriba. El Tata y Silvani y Murillo. Son todos grandotes. Viene Murillo. Ganando en la altura. Y ahora a correr, eh. Y ahora a correr. Porque la viene a aguantar. Bravo. Viene bravo. Mano a mano con Salla Vedra. Mano a mano con Ibañez. Ganó el hombre pincha. Pero el árbitro dice que se fue. Se ha puesto lindo el partido, Germán. Bueno. Así es, Marcelo. Está entretenido. Está bastante vibrante este encuentro, ¿eh? Lógicamente que ahora la visita va a ser todo el tiempo posible para que pasen los minutos. Y lógicamente que el que está apurado es Estudiantes. Y de alguna manera, con justa razón. Porque este partido no es para perderlo, ¿eh? No es para perderlo. No me atrevo a decir que el empate va a estar bien. Pero bueno. Si se pueden llevar los tres puntos en esta noche. Mejor así. Pelota que viene para buscarla. Janinovic. Va por lo bajo. Gana Ale García. Arriba la cabeza de García. Hacia atrás. Es completa Ibáñez. Saya Vedra. Aranda. Lo quiso habilitar al huevo. La mandaron afuera. El lateral. Es para el pincha. Bresba le va a decir al alcance a Pelotas que no tire la pelota hasta que el valor no salga de los límites. En eso sí es puntilloso. En eso es reglamentario. Claro, eso sí. La tiene Saya Vedra. Descarga hacia atrás con Ibáñez. Con Triras. Ibáñez. Ale García. Este es el Rafa. Viene Joao. Lo encuentra Garay. Garay que se la picó para el Rafa. Arriba la cabeza. Imposible. Por arriba. Imposible. Viene el centro cruzado. Salta y gana finalmente a medias. Completa Johnny Herrera. La tocaron de primera. Se la devolvieron al 9 y a correr. Llegará, llegará, llegará. Llegó Contreras. Ay, Contreras sin mirarla. Jugó para atrás. Ay, Saracho. Se la regaló a Herrera. No te puedo creer. Se jugó la vida. El flaco con la cabeza. Y ahora salió con lo justo. Te digo que se jugó la vida, eh. Saracho. Se jugó la vida. La verdad que sí, Saracho. No le quedó otra que a su error. Tuvo que tirarse con todo para ver si podía sacarla de cabeza. Pero bueno, esto pasa también a la hora de que los nervios están haciendo estragos en los 11 jugadores y estudiantes en este momento. Pero bueno, hay que calmarse y tratar de jugar y desarrollar el juego que siempre nos tiene acostumbrado estudiante. Y de alguna manera se va a concretar el objetivo. Rebotaba la pelota en el hombre de Riestra. Es lateral que pertenece al conjunto de Diego Martínez que ahora está cayendo 2 a 1 en el Estadio Ciudad de Caseros. Ahí lateral para Impini. La juega hacia atrás para Contreras. Saracho. Qué cortito. Qué compromiso el de Saracho para entregar una pelota así. Había mano del número 8. Que también tiene amarilla. Sí, señor. Te aviso. Bueno, sale jugándola por el fondo. Estudiantes en los pies del Rafa Llobao. Viene Llobao. Llobao hacia adentro para Aranda que la rebota para el Rafa. Lo encontró para Garay. Viene Garay, Garay. Garay más rapidito porque te come Zaninovic. Acá no corría así Matías Zaninovic. Te aviso. Acá no mordía así Zaninovic. Pelota que viene para Ibáñez. Ibáñez para que la tenga Garay. Garay para el Rafa. El Rafa que la quiso picar. La quiso meter entre medio. No le da mal la intención. Y ahora correr para atrás. La tiene Gómez. Va Gómez. La cambió de frente para Bravo. Pero la cabeza de Contreras que se la deja a Galay. Levanta la cabeza al negro. Decide tocarla con Salla Vedra. Va Salla Vedra entre dos. La pisa. La pone debajo de la suela. La entrega para Garay. Este es Impini. Impini. Salla Vedra. Apúntele la cabeza de un compañero. Le pegó al arco. La pelota que rebotó finalmente en el Tata. Le queda bollando para Impini. Impini hacia atrás. Y la gana Jonathan Herrera. Y Herrera que la pone larga para Bravo. Y Bravo que da la vuelta pero en offside. Posición adelantada. Que pertenece al Pincha. En 20 minutos prácticamente. De este segundo tiempo. Que ahora Riestra gana. Dos a uno. El Rafa. Viene Joao. Joao que la pone cortada. Muy buena para que venga y suba el huevo. A las manos. De Carlos Morel. Se queda con el balón. El número uno. Aquí en el suelo del ciudad. Y va a salir desde el otro lado. 20 minutos cumpliditos del segundo tiempo. Saldrá desde el fondo Morel. Ya le pegó. Arriba para saltar. La pelota que viene para González. Le pegaron hacia arriba. Salta el Rafa. Mete el cuerpo ante la marca de López. Ganó Goitia. Le queda para el número 6. Va Goitia. Descargó para López. Va para López. López que la apunteó. Se la regaló finalmente entonces. A Garay. Garay que la juega para el Rafa. La hizo correr el Rafa. Ante la marca del Moreno. Lo tumbó el negro. Lo castigó el negro. Y le pegó un pelotazo al cartero el negro. Y todo vale porque Briesma no tiene problemas hoy. Por lo menos cuando se trata de camisetas negras. ¿Me entendés? Y García que se come una amarilla por hablar. O sea, es digno de sanción hablar y no pegar. Tal cual, Marcelo. Y encima se han golpeado un poquito. Empujones. Entre Murillo. Entre varios jugadores y estudiantes. Pero bueno, cuando uno habla de más es más importante sancionar a un jugador que habló de más. Y no a los que se están empujando y golpeando, ¿no? Lógicamente. Bueno. Un desastre el arbitraje en la noche de hoy, ¿eh? A la cancha Benítez con la 18. ¿Viste que él no estaba en el banco? Y entonces... A la cancha Benítez con la 18. Pelota que viene para Herrera. Viene Herrera. Salga Saracho. Sale Saracho. A correr para atrás. Nahuel Benítez. Ex... Ex Deportivo Riestra. Llegó a principios de año, ¿no te olvidés? Sí, señor. En el receso, en el refuerzo. Al no tener lugar porque Jonathan Herrera jugaba de nueve titular en el Deportivo. Benítez vino a parar a estudiantes. Sí, señor. Y yo que pensé que estaba el pela. Bueno, se ve que nos pasaron mal las formaciones. Pedimos disculpas también. Originalmente teníamos en la formación a la Figueroa. No, es que yo también, pará, pará. Yo también lo tengo a Figueroa. Sí, sí, sí. Por eso nos pasaron mal la información. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿eh? Igualmente, esperemos que Benítez esté iluminado en el día de hoy como para, por lo menos en primera instancia, igualar el marcador. Bueno. Arriba el pelotazo. Va para González. De media vuelta le va a pegar ante la marca de Goitia. La va a aguantar Aranda. Abriendo los brazos contra Murillo. Va Aranda. Lo sacó del camino Murillo Aranda. vehementemente. No entrega la pelota al negro. Se va a poner picante la cosa, ¿eh? Decí que no tengo un amigo que venda matafuegos, Germán. ¿Eh? Porque está caliente la cosa acá, ¿eh? Si tenés algún conocido que venda matafuegos, Germán, no sé. Avísame. Sí, sí, tenemos los amigos, ¿eh? Claro, el matafuegos de Lomaem. Así es. Cuando está caliente el partido, tenélo a mano. Pero hasta que viene, buscándola nuevamente el Rafa, la pone por lo bajo. No prosperó. Zaya Vedra. Zaya Vedra que engancha. Viene Zaya Vedra. Va por lo bajo. Casi le queda el huevo. La cabeza de Martín Garay. Ha quedado solo en el medio campo el Nero Garay, ¿eh? Te aviso. Es el único. Sí, señor. Porque se ha retirado Ibáñez. Va Zaya Vedra. Este es el Rafa. Viene el Rafa. Va el Rafa. Mano a mano la toca con Zaya Vedra. No tiene cómo entrarle, estudiantes, a este Riestra que defiende dentro del área grande. Ahí viene a buscar Zaya Vedra. La picó Zaya Vedra. La cabeza del Tata. Otra oportunidad para Rodrigo. La picó. La cabeza de Zaninovic. Y ahora hacia atrás. Y ahora la corre y la gana Vina Aranda. La deja para el huevo. Viene el huevo. El huevo que descarga para Zaya Vedra. Y cuando meta el empate, estudiante, no sabés cómo se va a gritar esto, ¿eh? La tiene Garay. Garay que la cambia de frente. Estudiantes atosigando. Le rodiga la manzana a Riestra. Que ahora ya no ha dejado a nadie para la contra prácticamente. Viene el centro. Morel que no sale. Morel que la deja salir. Salía desde el fondo que pertenece al número uno. Bueno, un partido distinto es lo que estamos viendo ahora. Vemos al Deportivo Riestra prácticamente defender con 11 jugadores en su campo. Y bien lo decía Marcelo en el área grande. Mucha gente en el Deportivo Riestra con jugadores altos resistiendo. Me parece que equivocadamente el ataque de estudiantes que quiere e intenta por arriba. Con jugadores altos es imposible. Acá hay que triangular y de alguna manera tratar de edificar alguna pared como para acercarse al arco de Morel. Y de esa manera intentar el tiro de media distancia o de larga distancia. Tal vez Morel den un rebote. Pero me parece que la fórmula no está por arriba. Y lógicamente que esto bien lo sabe hacer el Deportivo Riestra. Defenderse con un resultado favorable. Tal vez que se lo encontró de sorpresa o de casualidad. Pero bueno. Es cuestión de tiempo y buscar la manera de entrar de a poco. Y poder buscar el marcador e igualarlo. Largo pelotazo que viene para Murillo ante la marca de Nahuel Benítez. Viene para Zaya Vedra. Zaya Vedra que la toca para Impini. Impini para el Rafa lo solía buscar. El Tata lo encontraron muy bien al huevo. Y acá vendrá un centro magistral. Viene el centro. La cabeza del Tata quedó bollando para el Rafa. Viene Rafa, la dejó pasar al Rafa. Lo topetearon al Rafa. Tiró al centro el segundo palo. La cabeza de Murillo. Y por arriba es complicado. Pero Nahuel Benítez está en el área. Tiene en el centro el cabezazo. Que se pierde. De Paolo Impini. De Leónidas. Del gladiador. Del que va con el escudo y la lanza. A buscar el empate. Habrá salida desde el fondo. 26 minutos. Falta todavía. Sí señor. Falta. Falta muchísimo. Y bueno. Ahora sí. Después de tantos centros. Paolo Impini la pudo encontrar. Pero bueno. Un cabezazo medio que lo tocaron arriba. Lo desplazaron un poquito. Un cabezazo que se desvió. Pero para mi entender no es la fórmula. Hay que buscar por abajo. De alguna manera acercarse tocando. Triangulando. Y armando alguna pared. Lógicamente que es difícil. Porque los defensores del Deportivo Riestra. Aparte de ser altos. Son ligeros. El lateral para estudiantes. Lo hacen rápidamente para Zayavedra. Puede pararla y pegarla. Le pegó al arco. Rebotó la pelota. Saque desde el arco. Es lo que dice el árbitro. Eso me gustó Germán. El remate de media distancia. Puede ser muy muy importante. Vos lo dijiste. ¿Por qué? Porque Morel puede dar un rebote. Exactamente Marcelo. Y aparte es una alternativa más. Al encontrarte con una defensa. Prácticamente con seis hombres parados en el fondo. Resistiendo esta diferencia mínima de un gol. Cuando se viene un cambio en el Deportivo Riestra. Y se va a retirar su número seis. Goitia. Y va a ingresar el... No, no Germán. Se va Jonathan Herrera. Ah, Herrera se va. Se va Herrera. ¿Ingresa Goya? Ingresa Goya. A la cancha entonces el número 16. Saca un delantero Guillermo Duró. Ingresa con el número 16. Y mete un volante. Jonathan Herrera. Así es. Un poquito más de resistencia, ¿no? Un poquito. Lógicamente que un mediocampista a esta altura del partido. Lo que va a hacer seguramente su técnico, Guillermo Duró. Es dos líneas de cuatro claras. Como para resistir un poquito más. Pero bueno. Esperemos que de alguna manera estudiante se encuentre esa llave. Como para poder entrar, ingresar hacia el arco de Morel. Qué bien que la hizo el Rafa. La juega por lo bajo para que la tenga nuevamente Garay. Garay para esa llave. Y ahora viene esa llave. Y ahora levanta la cabeza. Tres dedos hacia afuera para que venga el huevo que no me ha aparecido en esta noche. Tiró el centro bárbaro. Arriba la peinaron hacia atrás. Acá si le quedaba al Rafa, tío. Si le quedaba al Rafa. Sale jugando González. Este es González. Levanta la cabeza en el. Va González. Lo encuentra por lo bajo al Rafa. Yo hago descargó hacia atrás para Zaya Vedra. Este Zaya Vedra va el once. Va Zaya Vedra. Zaya Vedra que la pica para que la peinen ahí dentro del área. Corta el Tata Benítez. Le queda para Nahuel. Nahuel Benítez para Zaya Vedra. Lo encontró muy bien a González. De media vuelta le pega. Lo encuentra al Rafa. Se amaca al Rafa dentro del área. Va el Rafa. La quiso meter. Sin embargo, el rebote lo va a favorecer. Mano. Mano, 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 mano. Ah, bueno. Ah, bueno lo del árbitro. Ah, bueno. Pero fue mano, Germán. Le pegó en la mano al Tata Benítez. Clarísima mano. Clarísima. Pero bueno. Pero fue mano. Una mano clarísima. Del número siete. Así es. De López. La cachetea López. Y está amonestado encima de Marcelo. No, no fue vergonzoso lo de Bresba. No, terrible. Perdóname que te lo diga. Nosotros no le pegamos nunca a los árbitros. No, no, no. Pero la verdad que es un espanto el arbitraje de esta noche. Por favor. Es una vergüenza lo de Bresba. Ahora está llamando un jugador de estudiante, me parece. No, pero lo de Bresba no tiene razón de ser. Bueno, a Impini lo está llamando ahora. Entre Impini y el Tato Montero recién se entera que hay problemas, Bresba. ¿Viste? Sí, bueno. Recién se entera. Una locura. No, vergonzoso lo del árbitro. Por favor. Es una vergüenza. Y te aviso que hay un hombre tirado. Del Deportivo Riestra. Gómez, su número 8. Está caído Gómez. Cuando se viene otro cambio del Deportivo Riestra. Bueno. Se va Gómez. Se retiró 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 Gómez, evidentemente. E ingresa su número 18, Brito. Maxi Brito, el exhombre de Brown de Adrogué. Mirá los nombres que tiene Riestra, ¿no? Mirá el presupuesto que tiene Riestra. Sí, señor. Ah. Es impresionante. Pero lo del árbitro hoy... Es una vergüenza lo de Bresba, ¿eh? La luchera Pablito. Ingresa con el número 18, Maximiliano Brito. Arriba el cabezazo de González. Le queda bollando para Ale García. Chocaba en Maxi Brito. El lateral que pertenece entonces al pincha en el sector izquierdo. A los 31 minutos, en una noche paupérrima del árbitro Bresba, no ha cobrado absolutamente nada a favor de los de camiseta blanca. Y déjame que te lo diga, ¿eh? Cualquier otro árbitro te digo que a Riestra ya lo hubiera expulsado un hombre mínimo por doble tarjeta. La viene a aguantar en el costado izquierdo el equipo visitante. Va hasta el fondo. Finalmente Goya empuja. No hay falta, dice el árbitro. Es salida que pertenece al flaco Saracho. Estoy decepcionado, abrumado por lo de Bresba. La verdad que sí, Marcelo. Pero bueno, todavía restan 14 minutos de juego. Por ahí, ¿quién te dice, eh? Hay que ilvanar alguna jugada, de alguna manera ir con un poquito más de tranquilidad como para acercarse al arco de Morel. Y de alguna manera tenemos que igualar este partido. Porque lógicamente, por el desarrollo que se ha concretado a esta altura del encuentro, no es merecedor de ir perdiendo estudiantes. Y menos por un gol de diferencia con dos goles. La verdad que encontrados o sacados de la galera. Porque la verdad era impensable que el Deportivo Riestra a tan pocos minutos haya encontrado la igualdad. Pero bueno, de a poco me parece que va a ir construyendo estudiantes para por lo menos igualar en un partido duro y chivo a la vez. También aguantar el huevo. Viene Ruiz Gómez, descarga para Garay. Garay, el sábado a las 7 de la tarde, estudiantes visitando la cancha de Italiano, donde Aca Suso hace las veces de local. El sábado a las 7 de la tarde, la pelota que viene para el huevo, ahí lateral, lo hace para Garay. Garay el centro muy bueno, pero Morel arriba. Se queda con el balón con total seguridad para culminar con cualquier arresto que tenga el pincha para poder llevarle peligro. Bueno, habrá salida del fondo para el número 1. Largo bochazo, me hace acordar una camiseta de comunicaciones, el buzo que tiene Morel. Pelota que viene para Bravo. Viene Bravo. Y esto es córner, lo que dice el árbitro. Se viene un cambio en estudiantes, ¿eh? Bueno, a la cancha Juan Manuel Torres, se retiró Aranda. A la cancha Juan Manuel Torres, se fue Aranda, autor del primer gol del partido. La viene a buscar el pincha en salida. De media vuelta rebotaba la pelota. Nuevo lateral que pertenece entonces al conjunto de Guillermo Duró. La pelota que viene dentro del área, lo sale a buscar Impini. Corta con todo y acá será salida desde el fondo, es lo que dice Bresva. Saque desde el arco para el flaco Saracho. Este es Garay. Cerca lo tiene a Salla Vedra. Va Rodrigo. Vamos, Rodrigo, vamos. Pelota para Ruiz Gómez. Va Juan Pablo. El rebote en el hombre de Riestra. Se viene otra modificación en el partido. A los 34 y medio, el tiempo pasa y lo vamos poniendo viejo, Germán. La verdad que sí. Bueno, Impini va a salir y va a ingresar con la casaca número 16, Carrizo. A la cancha Carrizo. No era para mí el cambio. No, para mí tampoco. No era por Impini me refiero. No. No era por Impini, pero bueno, veremos. Regalado el pincha ahora. La verdad que sí. Ahora regalado. La verdad que sí. La volvió a perderse a Salla Vedra. Ganó ahora, bien. Y se retira con el número 2, Paolo Impini. 35 minutos. Nos quedan 10 más descuentos que yo. Me animaría a decirte hasta 5, pero como está Bresba acá, la viene a buscar el huevo. A ver. Vaya Juan Pablo, haga la suya. Juan Pablo, descarga hacia adentro para Gray. Este para que la tenga Carrizo. Carrizo hacia afuera. Para que la corra nuevamente. González, va González. Hace la personal. Lo encontró bien al Rafa. Va hasta el fondo. Tiró el centro. Corner. Tiro de esquina que pertenece al pincha Germán. Querido, vamos al arco. Bueno, así es. En una de las tantas búsquedas que está intentando Estudiantes, se gana este corner después de un fallido lanzamiento de Joao. Pero, así que esperemos que de alguna manera ellos se equivoquen como para concretar el gol, ¿no? Porque lógicamente los defensores son muy altos, Marcelo. Viene el centro del tiro de esquina. El cabezazo de Contreras. Pero el árbitro dice que había falta. Sí, falta en ataque Contreras. Para eso sí está fino. No, olvídate. Tiro libre que pertenece entonces al conjunto de Riestra. que gana dos por uno aquí en el Estadio Ciudad de Caseros. Y lamentablemente le está quitando una buena chance de mantener la línea el pincha, el Deportivo Riestra. La pelota que viene buscándola en el círculo central para que la tenga Carrizo. Carrizo para Garay. Esto es una ayuda para Barracas, ¿eh? Si no más te lo digo. Ah, tal cual. Sí, seguro. Sallamedra le pifió a la cancha. Decime que no era el cambio por el pin y Germán. No, bueno, era lo que veníamos diciendo, que Sallamedra no estaba teniendo una buena noche. Y sí, lógicamente que era el cambio él. Y no Aranda, pero bueno. Igual, ¿quién te dice que Rodrigo se reivindica, eh? Ojalá. Con un remate de afuera del área. Y nos hace gritar a todos. La viene a buscar Carrizo. La va a perder con Bravo. Ganó Garay. Le queda para que salga desde el fondo García. García que la juega para Mati Contreras. El mendocino a los pies de Carrizo. Carrizo que la juega para el Rafa Llobao. Viene Llobao. Trepa por tres cuartos de campo. La pone en cortada buena. Llobao. Traba finalmente el hombre del pincha. Saque desde el arco. Yo ya no reniego más, Germán. No, no, no. No hay que renegar porque la verdad hemos visto, sí, que rozó en el defensor del Deportivo Riestra. Pero bueno, el árbitro cobra lo que él interpreta o lo que él ve. La verdad, un espanto hoy, eh. Habrá salida desde el fondo. Está caído Bravo. Pide Camillero. Bueno. Está caído Bravo. Está detenido el partido en 38. Y encima el cambio es por él, eh. Qué casualidad que los que van a salir se lesionan. El 8, a Gómez le pasó lo mismo. Sí, señor. No está preparado esto, ¿no? Se lesionan. Pará, pará, no está preparado. No, pará. Esto no está estudiado, ¿no? No, pará. Ah, bueno, bueno, bueno. No, no, no. Es más, el técnico sabe en qué momento se va a lesionar, por eso ya se anticipa el cambio. ¿Qué pasa aquí? Te pregunto, te pregunto y sin ánimo de ofensa, te pregunto porque recién llegué al retiro del interior, ¿viste? Entonces yo no entiendo cómo son estas cosas. No, no, no. No, bueno. Juan. Tiene su código reservado, ¿no? Todo esto, lógicamente. Esto está estudiado, Germán. Está estudiado. Esto está estudiado. Parece que en las charlas técnicas también se habla de esto. Bueno, pelota que viene para García y si se lo empata el pincha, ¿qué me va a contar? ¿Qué me cuenta, mi amigo? Arriba la cabeza de López. Lo empujaban a González. No lo vieron. Largo bochazo, va para García. ¿Qué cobró el árbitro? Pará, pará, ¿qué cobró? La verdad que no sé. Si ya despejó el hombre de Riestra. Capaz que es un nuevo reglamento de Finlandia, de Nigeria. Este es el reglamento esquimal, hermano. Un reglamento de... Sí, sí. Yo me estoy poniendo loco. Capaz que es el nuevo reglamento de Alaska. No, me estoy poniendo loco. Porque la verdad es una cosa de loco esto. Por favor. Esto es una vergüenza, ¿eh? Largo pelotazo que viene para que corra. Corra Benítez contra Benítez. Ganó el de Riestra. Se metía Maxi Brito en la disputa. Le queda para Goya. La levantó finalmente Soto. Ya la recupera Estudiantes en los pies de González. Ganancia de Goitia. Viene Goitia, mano a mano, con Salla Vedra. Gana Rodrigo Salla Vedra. La toca más atrás para Ale García. Tengo 40 minutos de este segundo tiempo. Hacia atrás cabecearon. Murillo que no falla. Se la va a regalar a Benítez que cayó. Los dos levantaron la pierna. En esta no hay nada para discutir. Buena pelota que viene para Benítez. Va para Benítez. Benítez al córner. La mandó el Tata precisamente. Es tiro de esquina que pertenece al Pincha. En 40 y medio. La gente se lo pide. El Pincha sigue insistiendo. Si hay algo que decir, Estudiantes, buscó durante los 90 minutos prácticamente. Y sigue insistiendo. Ahora con este tiro de esquina esperemos que ellos se equivoquen. Viene para Carrizo. Carrizo que descarga hacia atrás. Viene el centro elevadito. Segundo palo. No, difícil. Le queda para Torres. Va Juan Manuel Torres. Viene Juan Manuel Torres. Se amaca. Va hasta el fondo. Engancha para la zurda. Tiró el centro. Muy bueno. Arriba el cabezazo. Cuando por el segundo palo entraba Contreras. Nuevo tiro de esquina. Y hacelo directo. Hacelo directo. Hay que mandarlo, sí. Hay que mandarlo porque puede ser que se equivoquen. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos ahí. Viene el córner. Viene el córner mal ejecutado por Saya Vedra. Le queda para Carrizo. No la pierda, Fernando. Cobró la falta. Ese Carrizo se hizo un nudo. Tendría que haber jugado de primera o incluso volver a meterla al área. Sí, tal cual. Tendría que haber resuelto de otra manera la jugada. Lógicamente que acá con este árbitro el que cae va a ser el favorecido en la infracción. Lógicamente. Y ahora la pelota más atrás para seguir perdiendo tiempo. El arquero del Deportivo Riestra va a ser el ejecutor. Pero bueno, son cosas que pasan. Viene el pelotazo arriba de la cabeza de González. Esto es lateral que pertenece entonces al Deportivo. 42 minutos. El sábado a las 7. Acá Suso que recibirá a Estudiantes. Y ahora para qué me le saca una tarjeta a Jason Murillo. Que pegó toda la noche. ¿Para qué quiere una tarjeta a los 42 minutos? Para que sume. Ah, para que digan, ¿vieron? Soy justo. Sí. El lateral que pertenece al Deportivo Riestra que vino con el Bademekun estudiado. Sí, señor. Sí. De memoria. Más alguna ayudita. Salió todo redondo, Germán. La verdad que sí. O salió como tenía que salir, no sé. Largo pelotazo. Que viene para que Murillo lo tome a Benítez. No lo deje hacerse de la pelota. El rebote lo favorece a Garay. Garay que la tiene para el Rafa. Joao viene Joao. Va a enganchar para la zurda o no. Va para afuera. Lo encuentra a Garay. Viene Garay. Garay para Joao. Se va a encerrar solo. La hizo rebotar. Es lateral que pertenece al equipo pincha. Cuando tenemos 43 y medio prácticamente de este segundo tiempo. Estudiantes buscando el empate. Pelota que viene para Carrizo. Festeja Barracas. Porque encima se me hace a mí que Riestra no saldrá campeón. Y le está dando una mano bárbara a Barracas. Viene el centro. Pifió a Morel. Pifió a Morel. Lo que dijo Germán. Y el árbitro dice que es para Riestra el lateral, Germán. La sacó un defensor de ellos. No, no. Un espanto. Un espanto. La sacó uno de ellos. La verdad. Una vergüenza. No. Alguien mirará después los partidos. Analizará los árbitros. Por Dios. Porque la verdad que ha sido un espanto Sebastián Bresba. En la noche de hoy. Arbitrando. Horrible. Mirá que nosotros no le pegamos a los árbitros. No, para nada. Es la verdad. Es más. Cuando hubo un penal a favor o en contra del estudiante. Si era en contra. Lo hemos dicho. Pero la verdad. Fuera de broma. Lo de Bresba es inadmisible. Pelota para Garay. Garay que viene para el huevo. El huevo para Sayavidra. Sayavidra que la juega más atrás para el huevo. Levanta la cabeza al huevo. Tira el centro. El cabezazo. La pelota quedó bollando. Y esto es córner. A ver. Y esto es córner. Pero no. Bresba dice saque desde el arco. La cabeceó finalmente Joao. Esa liga desde el fondo que pertenece al número 1. 44-40. Bueno. Insiste estudiantes. Insiste, insiste, insiste. Lógicamente que el clavo no entra en la pared con un solo golpe. Y eso es lo que está intentando hoy estudiantes. A ver si de alguna manera puede penetrar ese clavo. Y lógicamente igualar el marcador. Que sería lo más justo en esto. Y hasta por ahí no más. Cuatro minutos más. Dice el cuarto árbitro. Te dije. Ameritaba cinco. Es mínimo. Hubo seis cambios y te dan cuatro minutos. Así es. Pero bueno. Una locura. Pero vamos con estudiantes que tiene ganas. Igual lo empata el pincha. Sí. Igual lo empata. Va para Carrizo. Viene para Torres. Va Torres. Torres que irá hasta el fondo. Quiere buscar la última línea. Engancha Torres. Tira el centro. Muy bueno. Quedó bollando la pelota. Le cobró la mano. ¡Ah! Le cobró la mano a Saya Vedra. No. Inadmisible. No, Bresba. No, Bresba. Déjese de molestar, Bresba. Es una vergüenza lo suyo, Bresba. Hubo una mano clarísima en el borde del área grande de la gente de Riestra. Y no la cobró. Y le cobró la mano a Saya Vedra. La verdad. No. Ya está. Bueno. Felicitaciones, Riestra. Felicitaciones, Deportivo Riestra. Ascendido a la B Nacional. 2019. Riestra ya se encuentra en la B Nacional. Así es. Bueno, la verdad, un espanto. Ahora lo sanciona a Morel por hacer tiempo, por mover la pelota para atrás, para adelante. Pero bueno, todo esto parte del circo y del show que está haciendo Sebastián Bresba. La verdad, un espanto. Pelotazo largo. Tengo miedo que lo empatemos y no me lo cobre, Germán. Tengo miedo que me lo arruine. Hay tiro libre. Que pertenece al pincha. Lo hacen rápidamente el Rafa para que venga Carrizo. Fernando que la toca para Martín Garay. Bien el negro. Va por lo bajo para el huevo. Carrizo, Carrizo, Sallavedra. No tiene con quién tocarla. Está todo metido atrás, Riestra. Mirá. Mirá. Para que veas que no te miento. Para que veas que no te estoy mintiendo. Está todo metido atrás el Deportivo Riestra. Viene Torres. Equivocó el pase, Torres. Quedó muy larga la pelota. Sale García. García con Torres. Torres va por lo bajo. Lo encuentra a González. González que va a tener que tocar con Torres. No hay cómo entrarle. ¿Qué querés? 16,5 tiene el área grande y están todos ahí. Le va a pegar Torres al área. Le va a pegar y le pegó. Claro. Torres. La última vez que Torres metió un gol de jugada fue... Año 63. No me acuerdo bien. Creo que llovía. Bueno. La verdad que le haya pegado así Torres. La verdad que sí. Pero también esto habla de que estudiantes no le pueden entrar. No, no, no. Lógico. Es que no... Le ha puesto un murallón triple hoy al Deportivo Riestra para que estudiantes no pueda llegar al arco de Morel. Pero bueno. Metió el camión de la bebida a esa oscura, ¿viste? Sí, sí, sí. Tal cual. Tal cual. Ya lo cruzaron. Es más, en algún punto también estudiantes, lógicamente que se equivocó con abusar del centro. Pero bueno, son cuestiones que a veces de todo tipo de desarrollo deportivo uno aprende, ¿no? Lógico. Pero bueno, es lamentable hoy que este encuentro se escape de esta manera, ¿no? Che, ¿sabés que la semana que viene Riestra juega con Barracas? ¿Cómo harán? Y seguramente que... ¿Va con árbitro? No, Riestra va a perder seguramente. ¿Pero va con árbitro ese partido? ¿Para qué? Entiendo que sí. ¿Para qué? Bueno, la pelota que viene para Carrizo. A ver si el pincha puede... A ver si lo dejan, ¿no? La tiene el huevo. El huevo que la pone debajo de la suela. La perdió el huevo, lamentablemente. Terminó el partido. Terminó el partido. Señoras y señores. Pasó lo que tenía que pasar. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Gracias al señor Bresba. Estudiantes, hoy termina cayendo. No le quito ningún tipo de mérito al conjunto visitante porque es un equipo que juega y muy bien con la pelota en los pies. Pero lo de Bresba hoy. Madre mía. Lo de Bresba hoy. Una vergüenza lo del árbitro Bresba. Ha ganado el Deportivo Riestra, que no saldrá campeón. Pero sí hay que felicitarlo que ya está en la B Nacional. Porque lamentablemente no se puede admitir lo que ha ocurrido aquí esta noche. No me parece que Riestra, con la calidad de jugadores que tiene, no me parece que Riestra reciba este tipo de fallos. ¿No? Tiene muy buenos jugadores. La verdad que sí, Marcelo. Tiene muy buenos jugadores. Sabe jugar al fútbol. Pero bueno, a veces el abuso de un árbitro, de inclinar la cancha a favor de un equipo en especial, la verdad que deja mucho y muy mal parado al fútbol argentino. La verdad horrible este árbitro, Sebastián Bresba, que lo vamos a recordar por un arbitraje horrible en la noche de hoy. Más allá que, bueno, el Deportivo Riestra vino a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? No, es lógico. Riestra vino a hacer su partido, Germán. Su partido. Esa es la realidad. Se va Silvani. Y se van todos los muchachos de Riestra con la sonrisa socarrona, con ese gestito que le hace la gente, ¿no? Como diciendo que no le hace falta a Riestra esto. No, no, seguramente. Seguramente. Lo que pasa es que también, lógicamente, que para ellos esto ha sido una final y un triunfo que lo consiguieron de una manera casual. Porque los dos goles han tenido un impacto negativo en el local, pero futbolísticamente no hemos visto que el Deportivo Riestra sea superior a estudiantes. Y eso es lo que da fastidio. Que la visita se encuentra con dos goles sacados de la galera por arte de magia, porque una divinidad extra se posó justo a favor en el momento crucial en donde hubo una desanteción de la defensa de estudiantes. Pero bueno, estas cosas pasan en el fútbol. Y lo más lamentable de todo eso es que Estudiantes no jugó mal. Estudiantes no perdió el encuentro porque no supo desarrollar el fútbol acorde a las circunstancias. Todo lo contrario, Estudiantes jugó muy bien. Supo en algún momento sostener todo el campo de juego sobre el área rival, sobre el campo de juego rival, ha sido superior en algunos instantes. Yo creo que prácticamente 80 minutos del desarrollo final fueron de Estudiantes. Y solamente un 10 minutos en donde Riestra manejó el balón, lo desarrolló, se pudo mover, se pudo defender, pudo atacar. Pero nada más que eso, hoy Estudiantes ha jugado un partido muy bien logrado con un rival digno. Pero lo que fastidia es que no era merecedor de una derrota Estudiantes hoy. Tal vez el empate hubiese encajado mejor a la hora de decir, bueno, me voy con un punto sumo y estoy pensando de qué manera sostener esa diferencia o achicar la diferencia con el puntero. Pero bueno, estas circunstancias son habituales en donde nos podemos encontrar con un partido como el de esta noche. Pero lo más lamentable es que un árbitro tomó la iniciativa o la postura de desatender el desarrollo del juego como merecía ser atendido. Porque el árbitro, más allá de que no debería ser protagonista, hoy ha sido un protagonista en primera escala en este desarrollo del partido con ciertas infracciones, ciertas jugadas, ciertas desatenciones al desarrollo del fútbol. Nosotros habitualmente, como bien lo dice Marcelo, no somos de pegarles a los árbitros. Pero sí a esos árbitros que, a nuestro entender, y porque también hemos estudiado algo, dejan mucho que desear a la hora de conducir un encuentro deportivo. Esta ocasión ha sido Sebastián Bresba, pero ya hemos padecido arbitrajes malos y equivocados. Y eso es lo que da bronca. Pero más allá en el desarrollo del juego, me quedo conforme con la entrega que ha tenido estudiantes en esta noche, porque ha sido un equipo constante que buscó en varias oportunidades acercarse al árbitro. Lógicamente que el juego y el desarrollo que vino a plantear el Deportivo Riestra era sostener esta diferencia de goles, que lógicamente es un gol de diferencia pero que se lleva los tres puntos, y con eso le alcanzaba al Deportivo Riestra para lograr el objetivo que vino a buscar. O el empate o una victoria de casualidad. Lógicamente, cerrado el partido, se encontró con una victoria de casualidad, a mi entender, y eso es lo que también da un poquito de bronca. Pero lógicamente, me quedo nuevamente con el desarrollo de estudiantes, con la entrega, con la búsqueda y la ansiedad de que no se le escapen los puntos. Pero bueno, el fútbol es así y a veces nos da sorpresa, y siempre el fútbol te da revancha. Así que el próximo sábado, a partir de las 19 horas, tendremos un nuevo encuentro en donde demostrar que estudiantes está para mucho más, y esto ha sido un mero tropezón, y nada más que eso. Muy bien, lo comentó el amigo Germán Fraida, y yo concuerdo 200% con vos. La verdad, tal es así que Riestra no llegó más que dos ocasiones al arco de Saracho en el segundo tiempo. Uno fue el gol de empoquillada, una mala salida, y otro fue el gol por una jugada enarbolada por el costado izquierdo. Nada más, nada más. Nada más. No hizo nada más. Después se limitó a jugar en el medio, a tapar los receptores, y a meter la colita en el área chica. Nada más. Así es. Listo. Hizo su negocio. Se le supo entrar. Y era lo que vino a buscar, Marcio. Y era lo que vino a buscar, sí, lógico. Al margen de las decisiones del árbitro. Esto es al margen de las decisiones del árbitro, que para mí fue de una calificación de cuatro puntos, y soy generoso. Sos generoso. Sos generoso. Sí, 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 sos generoso. Soy generoso, porque somos partidarios. Tal cual. Porque si no, te tengo que poner un uno. Y sí. Y venía en marzo o en abril, a grandes flacos. Porque te digo la verdad. Y tal vez le quede previa. Pero las jugadas que el árbitro dejó pasar. De arriba. Las amonestaciones que no cobró. Y dejó pegar mucho. Riestra termina con siete amonestados, seis amonestados. ¿Cuántos terminaron? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco amonestados. ¿Cinco amonestados? Sí. Y muchos de ellos tendrían que haber sido expulsados. Claro, y ¿cuántos tendrían que haber sido expulsados? Sí. Bueno. No me gusta cuando es tan evidente. No, a mí tampoco. No me gusta. No, para nada. Invítame a comer ya que me voy a comer. No, pero seguro. Y decime te quiero, aunque sea. Decí. Bueno, señores. Bueno, nos vemos el sábado, Germán. Nos vemos el próximo sábado. Ya está, ya está. Esto es un tropezón. Es un tropezón. Seguimos ahí arriba. Así que es un tropezón. Quiero ver este Riestra contra Barracas. Yo ya te lo anticipo. Riestra pierde. Quiero ver este Riestra contra Barracas. Pierde, Marcelo. La próxima fecha pierde. Bueno. Bueno, señores. Nos vamos retirando desde aquí, de la cancha estudiante. Gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que se haya visto realmente bien. Gracias, Germán. Gracias a vos, Marcelo. Y un abrazo para todos aquellos que nos acompañaron. Muy bien. Nos vamos despediendo del Estadio Ciudad de Caseros. El pinche ha perdido, lamentablemente, pero sigue escolta. Sigue ahí. Festeja Barracas. Riestra. Riestra seguramente será del Nacional. Chau. Hasta el sábado. Nos vemos. Riestra. 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 Gracias por ver el video.